Yo camino por el fuego y nunca me quemo, sangro veneno, me estiro y mi templo en el entreno a lo callejero Me encanta el dinero y el tío se saquea, me lo llevo, si no eres vaquero, quédate callao Seis fanático de almas, de alto y bajo calibre, 22-4-4, cópetas, metal y rifle De niño fui problemático, más de lo básico, en segundo grado me decían el chico lunático Yo lloraba al no entender lo que me sucedía, porque pensaba tanto en el salón siempre dormía La maestra me tranquilizaba cuando estaba ansioso y me explicaba que estaba en un círculo vicioso ¿Qué ganas que yo sentía? Si apenas siete años yo tenía, mi papá nunca veía Mi padre se marchó con una vieja amiga y maldita la razón que rompía el núcleo de mi familia Mi madre se emborrachaba y se lamentaba y con cualquier hombre que conocía se marchaba Después decía que todo era culpa mía de un niño que se aparecía solo y sin comida A 9 años los golpes ya no sentía y robaba, humaba, y en la escuela no asistía This's amazing I love the angel My cheddar I need My I I Salí de preso hecho todo un oso El tiempo en la cárcel me puso sumamente peligroso Salió por acá, se rimoraba en el barrio En la esquina, en la cancha, en la calle El miedo de los demás me alimentaba el lego Y con tan solo mirarlo sacaba el guapo del temblor Yo me escondí, pues que tal fue mi primer empleo Igual que tú sabes que la sociedad es valentada Y creo mi plan, recaudar lo suficiente Pa' comprar un kilo de heroínas Por lo tanto, y sacarle la ganancia Una vez más Para ver su retrato, su nombre fue irónico, José Cortel Morales Fue cuando entendí que el hombre que maté era mi padre Guardaba una foto mía junto con mi madre Han pasado años que me ha sido inolvidable Y ahora yo soy el testimonio de la calle Así para ser, votar el miserable Ajá, júcame o critícame Pero dole a tus hijos, sabrá Dios si va por mi mismo camino Y a lo mejor te tocas con peor destino Padre, mira que eres pego ¿Y qué ves? Cómo destruyes tu familia Por tu andar bebiendo, fumando, tripeando A ver, mira que eres pego ¿Y qué ves? Cómo se llevan a tu hijo Y vas a verlo preso, muerto en uno de esos funerales De que ya no quito yo Capiaba y enrolaba Camino a la escuela, fumaba y me arrebataba Así handiaba En el salón yo la formaba un yelma El don de olio y lo figué con mi navaja Que tonto fue, se buscó su fin Ni que meterse con mi gran Charlie Roddy Yo no sé qué rayos pensaba Pero el maestro no me iba a poder quitar mi rapín Empecé a meterme en residenciales Y empecé a cogerle el gusto a los metales Dice hermanito de los anormales Que fue el comienzo de todos mis males No soportaba andar pelado Y de guardia, disfrazado Dejé perder putos pegado Eso fue un faun Con el vacilón Ya yo no estaba tan ranqueado Yo que ríe Guerra es la guerra y yo viví Muerte tras muerte y consumí Droga tras droga De la escuela callejera Me agrandó el conto y diploma Yo empezaba en coma Si salí y los casaba en mi sonoma Me espantaba por encima y le guiaba goma Bailo es broma Si en la semana Tomando marihuana Mataba el que me daba la gana Me se pasaron y todo empeoró Pues en la calle se arrojó Para un abusador Y con honor por ahí cambiaba No me importaba Abusaba y luchaba En la calle no la van Se cansaron, choquearon Y me dansearon Y mientras yo dormía Los del CAC entraron Me trancaron Y saliendo de admisiones La sillita me sentaron Ay papi Yo ya sabía Que un día echa el limón y me quedó Y yo me caía Y mientras lo oía Yo lo sentía Que me quitaron la vida Fueron todos doce hombres Que fe en un día No fue tan mía Sabía que esto llegaría Mi trayectoria como abusador Así como no tanto Neno me puso Y te miras en el espejo ¿Y qué ves? Cómo destruyes tu familia Por donde alberiendo Trimando, tripeando En la calle Y te miras en el espejo ¿Y qué ves? Porque llevo a la mujer Y vas a ver los presos Mételo en uno de esos funerales ¿Y qué ves? ¿Y qué ves? c season 14